¿Qué tal? Muy buen día. Soy Carlos Vinicio Arrondo y, por supuesto, esto es AM, esta videocolumna semanal. Gracias, por supuesto, a esta plataforma. Pirotecnia en Querétaro y en México es un tema, es el gran tema que hemos vivido en los últimos días, después de la tragedia de Fuentesuelas, donde seis personas perdieron la vida. Hay, al menos, hasta el momento, me parece que siete personas de gravedad internadas, tres de ellos niños con quemaduras muy serias, y eso sucedió, me parece, que un 11 de diciembre, el día 12, estaban tronando cohetes por todos lados. Se sigue vendiendo pirotecnia, ni siquiera hubo un luto estatal, ni mucho menos nacional. Estamos acostumbrados a las muertes en México, estamos acostumbrados a que Tultepec, en el Estado de México, truene por los cielos cada dos o tres años, y que los gobiernos estatales y federal le metan lana y lana en aquellos lugares donde se produce pirotecnia. Hablemos de Querétaro, que es lo que nos atañe, se sigue vendiendo pirotecnia, se sigue celebrando a los santos, vírgenes, y cuanta ceremonia religiosa me diga usted, llena de pirotecnia, ¿hasta cuándo? ¿Qué tiene que suceder? Cualquiera pensaría que una tragedia como la de Tequisquiapan sería más que suficiente para acabar con la pirotecnia, y este no es un tema de gobierno, este no es un tema de las autoridades ni estatales ni municipales. Sí, claro, habrá que regular y detener a la gente y decomisar la pirotecnia, pero eso es del sentido común de la gente. ¿Usted dejaría que sus hijos salgan a jugar con pirotecnia? ¿Los deja, va y les compra pirotecnia? Hoy todavía en algunos de los mercados de la ciudad puede usted encontrar pirotecnia. Yo nada más le pregunto, antes de terminar esta biocolombia, ¿con cuántos dedos quiere terminar usted estas fiestas? Piénselo, estamos a tiempo de evitar accidentes mayores, y por supuesto a las autoridades, el llamado a que no se permita ya el uso de pirotecnia en celebraciones religiosas, que no se permita el uso de pirotecnia, pues básicamente en ningún lugar, tiene que haber permisos mucho más estrictos. Hoy cualquier polvorín puede tronar y puede encegarse la vida de decenas de personas. Por favor, comenta, los temas están abiertos a M Querétaro, periódico AM, por supuesto a M Querétaro también en las redes sociales. ¿Qué opinas de la pirotecnia? Gracias por ver el video.